Por su parte, el Consejo de Urense suspende la atención presencial, paraliza los trámites administrativos y garantiza los servicios esenciales. También crea una comisión de seguimiento para analizar la situación según vaya evolucionando y proponer la puesta en marcha de medidas que se estimen necesarias. La institución local cerró todas las zonas de juego infantiles de la ciudad y también los espacios termales para evitar la propagación del virus.